Música Con este baume voy a lucir Y le quiero mentir Que soy un traficante Música Si usted quiere Si usted quiere Si usted quiere Puede arrestar Y también torturar Para así confesarle Música Usted sabe que en mis posesiones Tengo muchos millones Que nunca iba a lograr Música Vamos a caer en la calle Vamos a caer en el campo Nunca iba a juntarnos Música Ahora no lo voy a arrestar A un poco no dudar No me creas más como alguien Música 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!